Ahora, para entender un poco el tema del caso de bombas hay que señalar lo siguiente. En definitiva, este caso, en la situación actual, se concreta a partir de una operación comunicacional la cual dio cuenta de la vulneración de todo aquello que el discurso oficial señala como los principios fundamentales de nuestra institucionalidad. Sin embargo, el pragmatismo político dio cuenta de que eso no es más que una mera careta. Existe un conjunto de artefactos explosivos que han detonado en la ciudad de Santiago desde el año 2005 hasta la fecha. Hasta la fecha son más de 150 artefactos, los cuales han estallado en distintos puntos de la capital. Estos artefactos en general son bombas de ruido y salvo un caso en el cual falleció uno de los colocadores de estos artefactos, nadie ha salido herido ni existen mayores estragos materiales. Esto estaba radicado en una investigación que estaba siendo llevada por la Fiscalía Oriente, que corresponde a la zona de Las Condes, Vitacura, donde naturalmente se encontraba radicada esta investigación. Sin embargo, pocos meses después de que asume esta administración, este gobierno, estalla un artefacto, una bomba de ruido en las cercanías de la caja del actual presidente. Y en ese momento se gatilló una suerte de oportunismo comunicacional por parte del actual Ministro del Interior, quien aprovechó esta circunstancia y básicamente trató de mostrarle al país de que su discurso de seguridad ciudadana, que era según el análisis de ellos mismos, uno de los artífices a partir de los cuales se logró aquella mayoría circunstancial y a partir de la cual se alcanza el poder, se pretendía ratificar este discurso. ¿Y qué se dijo? Se dijo, mire, sabe qué, nosotros vamos a arreglar en un tiempo récord este problema que viene del año 2005 y que los gobiernos anteriores no han podido hablar. Y en vez de preferir una investigación a partir del funcionamiento de la institucionalidad, esto es el Ministerio Público, que es el organismo que se dedica a investigar estos delitos de forma objetiva, sin intervención del poder político de turno, se prefirió el camino fácil. ¿Y qué se hizo? El Ministro Gispetl se reunió con el fiscal nacional, el señor Chaguán, y le exigió de que sacara al fiscal que estaba a cargo de esta causa y que colocara a otro fiscal designado de EO, después entenderíamos por qué, el señor Peña, con la finalidad de que tomara esta causa. Bueno, se supone que el Ministerio Público es independiente del poder político. Y esto es fundamental, porque ustedes se imaginarán qué es lo que ocurre cuando el poder político de turno tiene el control en la práctica de la persecución penal, de decidir a quién, cómo y cuándo se persigue criminalmente. Bueno, por eso se supone que el Ministerio Público es independiente. Sin embargo, en este caso, bueno, lo pragmático fue superior y se designó en efecto al fiscal Alejandro Peña para esta investigación. Y con los mismos antecedentes que se habían reunido durante años y con los cuales la fiscalía de Oriente no había sido capaz de construir una causa sustentable. El fiscal Alejandro Peña, con los mismos antecedentes, en menos de dos meses, formaliza a 14 personas. Estas 14 personas fueron designadas a EO, básicamente mostrando un perfil de peligrosidad. ¿A quiénes se les elige con la finalidad de poder mostrar este supuesto éxito en la investigación? Se elige a un conjunto de personas que se señalan como anarquistas y que vivían en casas ocupas, principalmente en la casa denominada Saco y Alcente. Además, un par de estudiantes universitarios y como guinda de la torta, para darle sentido a esto, a dos ex-Mapro la octava. Con esto entonces se presentó al país, por parte del Ministro James Peter, la solución del caso. Se dijo, mire, esto se terminó. Tenemos este lote de gente peligrosa, que ustedes lo pueden ver en estos reportajes tipo informe especial o equivalentes. Y esta gente peligrosa, anarquista, contrasistémica, ex-terrorista, reconocido. Y ellos son los responsables. Aquí se acabó el tema de las bombas y nosotros somos un éxito en seguridad ciudadana. Por lo tanto, ustedes dijeron, bien, en una de esas, señores, yo soy el líder de este. Por lo tanto, consiguérenme para las próximas elecciones presidenciales. Bueno, resultado. Ellos salieron a pescar. Probablemente pensaban de que agarrando a 14 personas de estos antecedentes iban a poder obtener, al cabo de un rato, algún antecedente. Además, el fiscal Peña ocupó el método que ocupaba en sus causas de droga, cual era, básicamente, ofrecerle a varios de los imputados un arreglo después de dejarlos presos durante largo tiempo en condiciones bastante inhumanas, con la finalidad de que ellos accedieran a reconocer responsabilidad en estos hechos, con la finalidad de liberarse de ellos. Y, bueno, de pasada, iban a tener un reconocimiento que iban a permitir disputar al respecto. Esto es habitual cuidarnos en las causas de droga. Sin embargo, obviamente, acá no estamos frente a 14 narcotraficantes que operan como mafiosos. Estamos frente a 14 personas, las cuales eran personas que venían de distintas formaciones, que tenían sus ideales y que, obviamente, no se quebraron a partir de estas presiones. De hecho, el fiscal Peña lo que hizo fue obtener, por ejemplo, una orden para los efectos de poder obtener muestras de ADN a partir de que un piquete de funcionarios de Bipolcar entraran a la cárcel de máxima seguridad, manatearan a los imputados que estaban presos y les sacaran con jeringas a la fuerza muestras de senda. Cuando el método habitual en cualquier país civilizado para sacar muestras de ADN es con un usufado bucal. O sea, llegan, toman una tolula estéreo, les sacan una muestra bucal y la ponen en un tubito. Como hay que ver si les sabe nomás para saberlo, no hay que ser médico forense. Sin embargo, claro, ese método no iba con la lógica de generar un ambiente de terror y a partir de eso ir y negociar con la familia. Decirle, mire, yo le puedo sacar a su hijo. El único que tiene que hacer es firmar acá y decir sí. Yo era parte de una asociación ilícita terrorista. Ellos ponían las bombas, déjeme libre, pena repetida. Afortunadamente eso no prosperó y, en definitiva, el conjunto de antecedentes que se fueron acumulando empezaron a dar cuenta de que esto no tenía consistencia. Que los antecedentes que ellos señalaban como que eran indubitados para señalar que había una asociación ilícita terrorista, bueno, no eran tales. Y lo peor, las bombas siguieron. De hecho, continuaron en un número que era superior al de los años anteriores. Según una estadística de la propia Defensoría General Pública, a la cual ellos nos confiaron a las defensas particulares que somos nosotros. O sea, por una parte, ellos le vendieron al país de que habían solucionado problemas y estaban tratando de bajar el perfil al máximo el hecho de que estos artefactos explosivos seguían operando. Eso obviamente descarta la tesis de una asociación terrorista, que aunque ustedes no lo crean, si uno ve los escritos que presenta el Ministerio Público, la diseñan tipo Alcaeda. O sea, ellos dicen que en Santiago opera una asociación del estilo de ETA, de Sendero Luminoso, de Alcaeda. Es paradójico que el mismo Ministro del Interior que dice esto en los tribunales no manda entonces un oficio al Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, diciendo que Chile es un país que tiene terrorismo y por lo tanto, por ejemplo, debes estar en una lista que ellos mantienen donde se recomienda a sus ciudadanos que no visiten países como Colombia u otros en los cuales hay terrorismo. No, solamente es para el discurso interno. Eso da cuenta de la poca consistencia y que en definitiva aquí se operó con fines políticos comunicacionales una situación que es seria y no les importó meter presos en condiciones que eran bastante extremas en la cárcel de máxima seguridad a un número importante de personas y mantenerlas presas durante ocho meses en la cárcel de máxima seguridad, que es una cárcel de castigo, que es solamente para personas condenadas y que además por reglamento interno las personas no pueden estar ahí en más de seis meses. Ahora, esto ha dado pie a que la fiscalía haya presentado una acusación en la cual, por ejemplo, ha sido representado como el supuesto líder de esta asociación de clícitas, le están pidiendo presidio perpetuo calificado. Esto es que se vaya preso de por día y que solamente tenga la posibilidad de obtener un beneficio después de 40 años. Y que lo haga solamente invocando la ley de conductas terroristas. Esta es una legislación que proviene de los años 80. Es una legislación que fue hecha en la época de Pinochet con la finalidad precisa de poder reprimir a la oposición política de aquel entonces. Y que no fue objeto de demasiadas modificaciones durante los años 90 y después de que ha habido, entre comillas, la democracia. Hoy día, por lo tanto, cumple el fin que también cumplió su origen. No ha cambiado mucho como instrumento, igual que la ley o legislaciones que son equivalentes. En este caso, obviamente, la ley de conductas terroristas es utilizada como un instrumento para poder obtener procedimientos que no cumplen con ningún parámetro de debido proceso precisamente cuando existen causas en las cuales no existen muchas pruebas respecto a los imputados y hay una visión social o política inmensa para solucionar estas causas. Por ejemplo, en el conflicto Mapuche. En el conflicto Mapuche, derechamente, se invoca la ley de conductas terroristas precisamente porque no se tiene pruebas. Y precisamente, para obtener dicha prueba, lo que se pretende es utilizar instrumentos tales como interceptaciones telefónicas y seguimientos masivos. Tales como prisiones preventivas las cuales son exigidas, o son más bien, son requeridas y obtenidas bajo un parámetro que es prácticamente inexistente, por ley. Y la posibilidad en la práctica de mantener esas prisiones preventivas durante largo tiempo. Acá hay un ejemplo claro, lo que ocurrió con la coordinadora Arauco Mayer. Lo que ocurrió en este caso es que hubo 14 personas, 17 personas, 17 personas imputadas como miembros de una asociación terrorista, las cuales tuvieron dos años presas por ser supuestos miembros de esta asociación terrorista. ¿Y cuál fue el resultado? Absolución. O sea, estas personas tuvieron dos años privados de libertad solamente porque se invocó esta legislación. Si se hubiese invocado una legislación normal, esa situación no se hubiese podido concretar. ¿Quién le devuelve esos dos años a estas personas presas? Nadie. ¿Quién le devuelve a las personas que estuvieron detenidas ocho meses en la cárcel de máxima seguridad, en este caso bomba, su libertad y las dejaciones enormes que tuvieron que ser objeto? Nadie se la devuelve. Y esto no cambia. ¿Por qué? Porque este es un instrumento formidable con la señalidad de poder reprimir precisamente la oposición más extrema que se consiguiera por parte de quien en uno u otro momento detenta el poder. Acá lamentablemente no ha existido la voluntad política de nadie de cambiar esta legislación. No ha existido la voluntad política desde el año 84 que se inaugura esta legislación de poder eliminarla o racionalizarla. ¿Y cuál es el resultado hoy día? Ante cualquier conflicto de mediana entidad, el ministerio de un señor, un partido político, por ejemplo ahora la UDI con los artefactos explosivos que estallaron hace poco, o cualquier persona tiene la posibilidad de invocar por cualquier hecho la ley de conductas terroristas. ¿Y qué hace la fiscalía? Miren, como no tengo antecedentes, entonces precisamente por eso invoco esta legislación. En el escenario actual respecto del caso Bomba y la aplicación de la ley de conductas terroristas hay que decir que por lo menos hemos avanzado. Por eso este estado de ánimo, esta expectación optimista, pero también con mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. La verdad es que al día de hoy todas las personas imputadas en el caso Bomba afortunadamente no están en decisión preventiva, están cumpliendo otras restricciones de libertad, ya sea firma o restricciones que son presidios domiciliarios nocturnos. Eso es un gran avance. Por otra parte, también estamos frente a un escenario en el cual el fiscal Peña antes de irse a trabajar, fíjense, con Gispetl, como empleado de Gispetl, justo después que presentó la acusación del caso Bomba, con se supone 7.000 medios de prueba. Eso es lo que decía, mire, cómo no va a haber antecedentes, tenemos 7.000 medios de prueba. Bueno, resultado, después de un análisis judicial, el 70% aproximadamente de esa prueba fue desechada por un tribunal. Desechada. En una audiencia de reparación del juicio oral que duró prácticamente 8 semanas. Esta es la exclusión de prueba más importante de lo que va de reforma procesal penal. Estamos hablando de 10 años y es la audiencia más larga. En términos de horas también se ha completado desde que hay reforma procesal penal. Y hoy día estamos en la expectativa, básicamente, de un conjunto de recursos que ha interpuesto desesperadamente el Ministerio Público y que buscan anular esta audiencia en la cual se logró excluir más de 5.000 pruebas de 7.000. Sin embargo, nosotros, para serles fracos, estamos bastante tranquilos porque el problema, lo que no entiende el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el problema no son los jueces, el problema son ellos mismos. El problema son las imputaciones que ellos construyeron de manera absolutamente interesada, con un fin político y que no tiene sustento jurídico ni material alguno y que es previdente para cualquier persona imparcial. Por lo tanto, más allá que repitamos mil veces esta audiencia de preparación del juicio oral, la verdad es que el resultado va a ser más o menos equivalente. Esa es la fase. Milatando para tratar de salvar una causa que se cae de pedazos y la cual no ha obtenido ninguno de los resultados ni siquiera aquellos que ellos proponen. Ellos pretendían resguardar la seguridad pública. Sin embargo, no lo lograron. De hecho, no lo han logrado desde la perspectiva que no han probado los artefactos explosivos. Y otra perspectiva, la seguridad pública no solamente consiste en resguardar a los ciudadanos de la delincuencia común, sino también, y de igual importancia, consiste en resguardar a los ciudadanos de los abusos de poder precisamente de la autoridad pública de Turma. Gracias. 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 Gracias.